En Washington, los gobiernos de Estados Unidos, los representantes del gobierno de Estados Unidos, ningún secretario de Estado, sí secretarios de Estado por parte de México, se comprometieron a incrementar la cooperación para combatir el tráfico de fentanilo y reforzar los trabajos contra el trasiego de armas de fuego. Este jueves, los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a interrumpir la cadena de suministro que utilizan los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para traficar fentanilo entre ambos países. Durante la reunión bilateral en materia de seguridad que se llevó a cabo en Washington, la secretaria de Seguridad Federal aseguró que México trabajará desde varios ángulos para atender el problema. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, desigitar la capacidad y cadenas de suministro de crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo, bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadjuvancia en una relación entre iguales. El canciller Marcelo Ebrard respaldó la necesidad de incluir en la agenda un freno al tráfico de armas, por ello solicitó que la administración de Joe Biden instaure un equipo especial para esta tarea. Todo México pidió un task force, un grupo especial, que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. Cada vez se les propuso una medida muy específica y dijeron que sí. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados. Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló los ocho compromisos que acordó el gobierno mexicano, entre ellos la creación de la Coordinación Nacional contra el Tráfico de Drogas Sintéticas y Armas de Fuego y una unidad de la Fiscalía General de la República para investigar este delito. También aumentará a 287 los equipos del Ejército para la supervisión en aduanas y duplicará las revisiones exhaustivas de contenedores con sustancias químicas. En la declaración conjunta, Estados Unidos aseguró que en materia de armas ya implementa la Operación Norte a Sur, mientras que el Departamento de Seguridad Interior está comprometido con incrementar las incautaciones mediante la Operación Rayo del Desierto, un esfuerzo ampliado bajo la Operación Sin Rastre. Más tarde, Rosa Isla Rodríguez tuvo un encuentro con Elizabeth Sherwood Randall, la encargada de la Casa Blanca para las negociaciones, y con Jodie Thomas, asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá. Esto para analizar la Estrategia Trilateral de América del Norte en el combate al tráfico de titanías. Para Azucena Las Díez, Ángel Hernández.